Estos son los nuevos espacios abiertos a la comunidad que brindarán distintos servicios relacionados a la salud física y mental. Hemos repotenciado servicios de cardiología, de todo el área cardiometabólica, de ginecología, rehabilitación física, una nueva área que no existía que es la atención ambulatoria en salud mental. Esta infraestructura permaneció abandonada por varios años, sin embargo ahora alberga consultorios por ejemplo para terapias grupales, para atención psicológica y rehabilitación. Está el área de laboratorio en el cual hemos repotenciado, antes hacíamos solo 40 exámenes, ahora tenemos más de 100 exámenes y hacemos un promedio de 2000 determinaciones al día. Los usuarios de los servicios de la Unidad Metropolitana de Salud Sur pueden asistir a estos espacios de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Le saco mucho provecho a la terapia ocupacional ya que me ayuda, una forma de canalizarme, ayuda bastante porque muchas veces por falta de recursos la gente como que no busca ayuda, entonces estos centros que son gratuitos nos ayudan bastante a buscar una salida diferente. Tienen muchísima paciencia, nos atienden muy bien y los ejercicios que nos hacen nos ha ayudado muchísimo para nuestra vida. Todos los servicios de esta unidad son gratuitos y para acceder a ellos únicamente requiere su cédula de identidad.